Me dijeron que tienes ego nuevo Y siento que ahora me gusta más No hay que ser na' serio pa' chingarnos de amistad Y ya yo soy así Porque nadie es de nadie Pero quiero hacértelo todos los días del año Te paso pensando, tú en cuatro lo extraño Ha pasado un tiempo y encima te quiero ver No mire así, no mire así Que por eso soy yo mato Por ese culo me escapo Y yo quiero comerte hace rato Yo siempre estoy hablando de ti y de mí En casa, en el estudio o en otro país Tú me dijiste que caí y yo caí Te sueño todos los días desde que te lo metí Pero no, sigo relax Me pongo a darle al wax Pensando si llamarte en astérico Pa' decirte que te voy a buscar like class Con él lo tiene todo y se entiende Pero como yo no te parte Dime baby, ¿qué se siente? Que estoy bien felices como antes Baby, como antes Baby, como antes Baby, como antes Pero quiero hacértelo todos los días del año Te paso pensando, tú en cuatro lo extraño Ha pasado un tiempo y encima te quiero ver No mire así, no mire así Que por eso soy yo mato Y por ese culo me escapo Yo quiero comerte hace rato Oh 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 Si ese culo es clase aparte y no quiero soltarte Chilin que solo quiero darte y no amarte Todos los días del año de Marte a Marte Solo comernos 24, 7, los 3, 6, 5 días Tipo pa' ti te comería Ya sé que los tres están moldeas Pero es que tú estás en otra categoría Y contigo en la cama es que tengo sincronía Noche y día Tipo pa' ti te comería Ya sé que los tres están moldeas Pero es que tú estás en otra categoría Y contigo en la cama es que tengo sincronía Pero quiero hacértelo todos los días del año Te paso pensando Todo en cuatro lo extraño Ha pasado tiempo y encima te quiero ver No mires así, no mires así Que por esos ojos yo mato Y por ese culo me escapo Y yo quiero comerte hace rato El santo baby Sato Nesum JVD, JVD Savvy The Rich Oye Savendra No 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 No